¡Hola! Soy Agustín Arroyo, aunque también se me conoce como Flowalistic. Soy diseñador y profesor especializado en impresión 3D y fabricación digital. He desarrollado desde productos hasta maquetas impresas en 3D para empresas como Multimaker, BCM3D, PusaPrinters y LowPoly. Esta tecnología te permite fabricar cualquier producto tridimensional a partir de archivos digitales. Es una forma rápida y accesible de crear piezas decorativas o funcionales, simples o detalladas. Es la técnica ideal para la construcción de maquetas. Puedes controlar y cuidar cada etapa del proyecto arquitectónico desde la concepción en 3D hasta el producto final. En este curso de Domestika, aprendes a realizar maquetas de alta calidad mediante impresión 3D. Como proyecto final, diseñarás una maqueta arquitectónica o escenográfica, la imprimirás en 3D y le darás un acabado manual personalizado. Para ello, te explicaré cómo instalar Fusion 360 para diseñar tu maqueta y ProSlicer, que te permitirá transformar esos archivos en objetos reales. Te enseñaré las herramientas básicas que necesitas para modelar tu proyecto y empezaremos diseñando la estructura y luego pasaremos a los detalles. Revisaremos las mallas y prepararemos los archivos para impresión. Luego, te presentaré algunas herramientas para corregir modelos 3D. Lo siguiente será conocer los parámetros de impresión en ProSlicer descubriendo el potencial del material de soporte. Para terminar, veremos los diferentes materiales para impresión 3D FDM y una vez impresas las piezas de nuestra maqueta, hablaremos del postprocesado de superficies y figuras. Luego, añadiremos pintura y acabados y, por último, te enseñaré cómo pegar las piezas y ensamblar tu maqueta. Al acabar este curso, sabrás trasladar modelos virtuales al mundo real mediante la impresión 3D. Para hacer este curso, necesitarás un programa de 3D y el software gratuito ProSlicer, aparte de tener acceso a una impresora 3D y filamentos de diversos colores. En caso de querer postprocesar las piezas que fabriques, necesitarás un cúter, lija de grano fino, pegamento para plásticos y pintura acrílica o spray. Da vida a tus maquetas con la última tecnología.